Saludos de nuevo, muy buenas noches, estamos en la carpa de la plaza de los bandos realizando este programa en directo como todos los años por estas fechas. Hoy es nuestro primer día y vamos a estar nueve con todos ustedes contándoles la actualidad de las ferias y fiestas, intentando trasladarles también todo este ambiente festivo que hay en las calles y conociendo a muchos de los artistas a los que vamos a poder ir disfrutando en distintos escenarios. Bueno, el más querido, lógicamente, es la Plaza Mayor de Salamanca. Enseguida les voy a presentar a uno de estos grupos que mañana tenemos en la ciudad. Después nos iremos también a ver otras cosas que han ocurrido en las últimas horas. Después veremos qué tal ha resultado este año la ofrenda floral a la Virgen de la Vega. Pero antes lo que les digo, voy a recibir aquí a parte del grupo que mañana actúa. Hemos oído antes a Lulúan de Rockets, también están a Los Coronas y hay un grupo salmantino que es Redneck Surf. Y yo les he preguntado, ¿lo digo bien o no? Y me dice aquí esta compañera, esta mujer miembro de este grupo, dilo como quieras. A ver, dime cómo lo digo correctamente. Redneck Surfers o Surfers. Bueno, vosotros habéis actuado en otras ocasiones en Salamanca, en otros muchos lugares. ¿Pero la Plaza Mayor es la primera o habéis tenido otra experiencia anterior? Es la segunda vez que actuamos en la plaza. La primera fue hace dos años. Dos años en el marco del Fácil, del Festival de las Artes. Y bueno, muy bien. Siempre impone un poco, pero bien, con ganas de volver otra vez. Bueno, no sé compañeros si tenemos buen sonido, si oye bien a nuestros invitados. ¿No te he preguntado tu nombre? Grace. Grace, que es el nombre artístico de Redneck Surfers. Ahora ya lo he dicho bien, ¿eh? Ahora ya me ha salido fenomenal. Perfecto. Bueno, contadnos cómo es la música que vosotros hacéis, que tiene un poco que ver también con esa época, con esos años de los que antes hablábamos. ¿No? ¿Años 50 o por ahí más o menos? Pues, en principio, el origen del grupo es una fusión de música surf con country y western, porque bueno, nos parecía curioso hacer la mezcla y fue el origen de todo. Lo que pasa es que después hemos ido incorporando pues un poco los gustos de cada uno y es un poco de todo el grupo en realidad, una mezcla de estilos. Pues, me decían por aquí algunos invitados que también están alrededor en la carpa, que sois un pedazo de grupo, que os han oído ya en más ocasiones, que les encanta la música que hacéis. A mí me sorprende un poco, ¿no? Que alguien de Salamanca, otra vez lo hemos hablado con gente que hace country o gente que hace otro tipo de música, que no es pues nada española, ¿no? De nuestra tradición, que os hayáis adentrado, ¿no? En esta otra línea. Nosotros siempre decimos que nos gusta surfear el secano y que somos surferos de interior, porque bueno, al final la música en realidad, pues yo creo que traspasa un poco todo convencionalismo y bueno. Tenemos este grupo, tenemos otros de música completamente distinta y al final lo que importa es la música, ¿no? Lo que importa es hacer buena música, ¿verdad? Eso es cierto. Ella es Grace, hemos dicho, tus compañeros son... Sergio Greymar. Sergio, ¿y está por aquí? Yo soy Laura Green. Bueno, esos son los nombres, como decimos, y faltan dos, ¿quiénes son los que faltan? Falta Dirti Chaki, que es el otro guitarrista, y Oli Opiz, que se llama ahora sí, pero le gusta cambiar de nombre, que es el batería. Ajá. Oye, ¿a qué sitios vais normalmente a actuar? ¿A qué tipo de festivales? ¿En qué tipo de encuentros? Pues la verdad es que hacemos un poco de ahí de binomio. Actuamos en grandes festivales, a veces, y luego también actuamos tanto en bares y locales que montan conciertos como en sitios autogestionados, sobre todo. Con gente que, de la nada prácticamente, pues monta conciertos y mueve la música por amor al arte, nunca mejor dicho. Ajá, o sea, que os gusta un poco también colaborar y en esa línea más independiente, ¿no? Sí, además es que empezamos por ahí. Los grandes festivales y conciertos en sitios como la plaza han llegado después. O sea, que hay que reconocer el trabajo de esta gente. Y contadme una cosa, ¿las canciones son vuestras o son versiones de grandes músicos que hacen este tipo de música anterior? No tenemos ninguna versión. No, todo es vuestra. No, se llegó al acuerdo de que de momento no hacíamos versiones y tanto la música como la letra es todo nuestro. ¿Quién las hace? ¿Entre todos? Entre todos. O sea, sois un grupo en el que todo es muy en común, ¿no? Eso es. Bueno, pues hoy vamos a escuchar esta versión en acústico, ¿no? ¿Qué nos vais a interpretar? Vamos a tocar una canción que es la más tranquilita que tenemos, que es Cora Line. Y bueno, eso, decir que es una canción en acústico, pero que somos un grupo eléctrico, entonces mañana seguramente sonará bastante diferente la plaza. Claro, bueno, sonará diferente, pero sí que les agradezco. Muchas gracias. Os dejamos que os vayáis colocando. Yo siempre les digo a los músicos que les agradezco que vengan aquí, que hagan este esfuerzo de tocar en acústico, de venir a lo mejor no todo el equipo, sino solamente parte del grupo, y yo sé que supone un esfuerzo y una adaptación, pero vamos, que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, Redneck Surfers, y ahora ya lo he dicho bien, ¿eh? Mañana los vamos a ver en la plaza, seguro que vamos a decir este nombre en otras muchas ocasiones, me encantaría teneros otros días en el plató. Mañana junto con Coronas y junto con Lulu and the Rockets. Adelante, señores. This is the story of my beloved cowboy, who wants mature, who wants his lover, his true love. Chitin' on his mind with caroline, that beautiful woman of her desire. People of the village bangin' to suspect, his heart's not safe with his, I like it why. I like it why, he spill a good wine, he spill a good wine. Chitin' on his mind with caroline, that beautiful woman of her desire. Chitin' on his mind with caroline, that beautiful woman of her desire. One night, I hear a noise, coming from the bar. I enter simply Until I saw that Take you Motherfucker Stop that It's that Take her life Who is always on your mind How can you do that To our cuddle You will mess up the milk Stop acting wildly With that poor animal Go to life Go to life Go to life Go to life Gracias a Redneck Surfers por estar esta noche aquí con nosotros antes del gran concierto de mañana Bueno, hoy, en fin Aquí han tocado en acústico un pequeño grupito Me encanta el disco Es que no lo había visto que estaba aquí en la mesa que es este disco pues a la vieja usanza con este aire retro Bueno, tenemos un LP un vinilo que es un lujo ahora tener un vinilo como este En fin, os agradezco muchísimo que lo hayáis traído Gracias chicos Es una joya No nos vamos a perder de vista a estos jóvenes Vamos a adentrarnos ahora en otra realidad bien distinta que ha tenido también las ferias y fiestas de Salamán que ya saben que aquí contamos todo lo que ocurre alrededor y en las últimas horas en estas ferias y fiestas la ofrenda floral a la Virgen de la Vega Cuánta gente ha trabajado Cuánta gente ha dado tantas y tantas puntadas para hacerse el traje de charra y los hemos visto lucir ayer mismo por las calles de la ciudad a la ofrenda floral de este año ha sido así Mirando al cielo Así estamos todos los salmantinos pero la lluvia nos va a respetar en esta ofrenda floral a la Virgen de la Vega Charras de pura cepa Vamos, no hay duda de dónde son ustedes De Salamanca Y qué es lo que venimos a celebrar hoy aquí Pues mira yo soy nacida en Palacios del Arzobispo provincia de Salamanca y ella igual somos las dos nacidas ahí Lo que pasa es que este año llevo un verano un poquito malo y le vengo a ofrecer a la Virgen que me dé salud porque he estado ahí Con lo cual la Virgen de la Vega nos ayudará digo yo Pues el año que viene te busco y me vas a decir que has mejorado Hombre, por supuesto claro, la Virgen a lo que voy a mejorar faltaría y además es que venís con los oros con todo el traje las flores claro, porque no deja de ser una ofrenda floral claro, claro la verdad que sí que es que es importante yo por mí estoy encantadísima y muy ilusionada digo parece que me he casado hoy porque es la primera vez que me he visto de charla entonces estoy ilusionadísima es de mi amiga Isa que es mi hermana casi mira qué suerte hemos tenido te hemos cogido en la inauguración de tu como bautiza como quien dice estoy encantada y muy ilusionada así que este año con mayor fe y con mayor ilusión y luego Isabel que me va a contar un dato muy curioso del sombrero que ya el sombrero de por sí llama mucho la atención porque no todas las que van de charras lo llevan y hay algo con el espejo ¿no? bueno, porque son trajes distintos hay tres trajes distintos de charra el que yo llevo concretamente es el traje de espigadora armiñesa entonces claro para ir al campo se ponía normalmente gorra que no se llama sombrero es la gorra de armiñesa mejor preguntar ¿y lo del espejo? lo del espejo es eso que yo normalmente lo tendría que llevar roto porque estoy casada pero como se lo pone también mi hija a veces no vamos a estar cambiando el espejo todos los días cuando se case tu hija ya sabes qué hacer pero ya te digo yo que romper el espejo traemos mala suerte por si acaso por si acaso no lo rompemos déjate en paz que yo vengo a buscar salud a pedir a la Virgen que me ayude no a romper el espejo y trajopillar mala suerte pues nada esperemos que el tiempo que decimos hasta que ya no llueve mujer no no a ver a ver ha llovido esta mañana ha llovido hace un rato ya verás tú en cuanto la Virgen se llegue a su hora se acabó el agua faltaría hombre se tiene que lucir la Virgen de Salamanca pues deseo que os conceda lo que le pedís lo que le ofrecéis yo el año que viene te busco y que tú te lo pases muy bien en esta inauguración muchas gracias muchas gracias por todo gracias gracias la Virgen de Salamanca floral no es nada sin música exactamente no hombre es el folclore nuestro y tenemos que llevárselo para honrar a la Virgen y yo creo que usted es muy veterano ya en este tema pues sí nosotros llevamos casi 25 años en la asociación del traje charro mi mujer que va por ahí vestida y estos son mis nietos que ya están entrando aquí oye pues muy bien esto de que les enseñes para que la tradición siga viva sí 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 estos todos los días somos de un pueblo de San Martín del Castañar y allí dan sus pasacalles serranos dice el señor serranos de pura cepa porque claro el charro no es solo Salamanca capital es de provincia claro el charro es de provincia de Salamanca no solo de la capital aunque ahora mismo estáis aquí el charro es de la provincia claro y encima un serrano de pro como es usted que yo le veo ahí y un serrano es más le veo con los bordados serranos típicos que seguro estoy convencida de que está hecho a mano este es el traje típico de serrano claro y entonces ¿qué le viene a ofrecer usted a la virgen hoy? ¿qué le viene a ofrecer usted a la virgen hoy? a tocarle ya eso y a seguir la tradición de siempre que es muy bonita claro y que la virgen se lo merece todo ¿no? claro y la virgen se lo merece porque mira ha estado lloviendo y ha hecho un milagro y ha dejado esperemos que pare pues nada caballeros grupos folclores darle ahí ritmillo a la cosa que no decaiga la fiesta que es el día grande de Salamanca y que la virgen se merece todo y más pues ala a pasarlo muy bien muchas gracias pero que bien rodeada estoy aquí de charras de pro que están con sus flores y bien ataviadas pero es que encima veo las diferencias de los trajes claro los hay negros y los hay rojos este es de Salamanca el de colores es de Salamanca y el típico típico charro es este y este es de Galana y este es de Galana bien uy que de lío por dios que de traje y que luego hay muchas mezclas muchas mezclas de trajes puedes hacerlo de eso pero el el de Salamanca Salamanca es el de colores luego el de vida hay de Galana luego el de el dorado también pero ya pertenecen a otros sitios vamos que hay que venir bien elegante para la Virgen eso es hay que venir todo y que le ofrecen a ustedes a la Virgen pues después todo el ramo de flores y que desde salud para todo el año y muchas cosas le pedimos muchísimas pues nos vamos a para todo el mundo nos vamos a quedar con la salud con la paz con sus mejores deseos como representantes yo mis deseos se los paso a ustedes y ustedes los piden que no mirar que eso lo hace ya por Dios quiero pues pásenlo muy bien dale un clabelito de mi parte a la Virgen y muchísimas gracias pásenlo muy bien la ofrenda floral la Virgen de la Vega en la que estuvo nuestra compañera Nuria Martín gracias Nuria por acercarnos también esa gran realidad que se vive cada día 7 de septiembre en las ferias y fiestas de Salamanca y bueno si se habla de ferias y fiestas y si no se habla de circo pues es que son dos cosas que tienen que ir unidas son dos realidades que siempre van de la mano todos los niños preguntan ya yo creo que hace un par de meses cuando viene el circo cuando viene el circo ya cuando ven los carteles del circo Holiday pues dicen por fin ya está aquí el circo bueno Ana Esther Méndez como decíamos antes hola Ana Esther de nuevo es nuestra experta en circo le hemos sombrado le hemos sombrado así porque ha estado en el circo Holiday lo ha visto por dentro y por fuera y ya tenemos aquí con nosotros al invitado de esta noche que es Ramón Sacristán Ramón buenas noches hola buenas noches que es el director del circo Holiday y bueno Ana lo has disfrutado un montón ¿verdad? tanto ver el espectáculo como ver lo que conlleva preparar el espectáculo si lo hemos visto en el reportaje anterior y bueno yo quiero matizar que hablabas de niños bueno pero yo que ya no soy tan niña me ha encantado aparte de que he salido enamorada de la actuación pero bueno Ramón Dafé yo he salido enamorada pero me ha encantado ha sido un espectáculo vamos que recomiendo a todo el mundo que vaya porque sinceramente tiene muchísimas sorpresas y vamos a dejarlo ahí porque hay cosas que no se pueden desvelar hay cosas que todavía todavía no se pueden contar ¿no? bien dice Ana hay cosas que bueno se descubren allí no bueno el espectáculo que traemos este año es un espectáculo yo creo que en los seis años que llevamos ya en Salamanca puedo garantizar que es el mejor espectáculo que presentamos en Salamanca desde que desde que la primera vez que estuvimos en Salamanca yo creo que es el mejor espectáculo que ningún año hay atracciones internacionales como Eric Niemen es un alambrista que tiene premio en el Festival de Latina premio en el Festival de Genobre premio en el Festival de DAX este año se presenta a Monte Carlo tenemos el dúo Marton que es un número de mano a mano que tiene el primer premio en el Festival de Circo de Monte Carlo luego también pues el número de las fieras Redi Cristiani y Sohara con las fieras Giorgio Bauer con un elefante que no tiene nada que ver con el elefante de otros años un elefante africano con sus colmillos y luego aparte pues los de Frank Sausa triple salto mortal en los trapecios volantes el espectáculo es totalmente totalmente nuevo digamos es un espectáculo totalmente nuevo porque incluso nos coincide este año Salamanca y Valladolid y nosotros somos gente que nos gusta aportar apostar por quien apuesta por nosotros y dado que el Ayuntamiento de Salamanca en su día apostó por nosotros entonces podemos garantizar que incluso el espectáculo que se presenta en Salamanca hoy en día está por encima del que está en Valladolid bueno pues nos encanta que sea el mejor que hayáis preparado que lo hayáis traído aquí a Salamanca Ana si yo te pido bueno que destaques algo de todo lo que has visto tú te puedes quedar así con un él ha mencionado algunos pero sería complicado pero yo te puedo decir una cosa que no hemos mostrado en el reportaje y es que uno de los dos payasos de los actores cómicos se llama Kim León y vamos a asociar un poco nombres el apellido es ni más ni menos que tío de Paco León y le tenemos aquí en Salamanca actuando para nosotros tenemos ahí familias ilustres de grandes artistas de grandes actores en este caso Kim León es una el payaso es un bueno hace sus salidas entre número y número desde el principio hasta el final va llevando digamos el papel del guión de todo el espectáculo y es el tío carnal de Paco León o sea el apellido León todo el mundo lo conoce no hay mucho que decir claro el apellido León efectivamente con grandes actores si Paco León ha aprendido de ellos entonces no queda mucho que explicar bueno es como decir aquí el apellido Sacristán hablando de circo Sacristán Ramón Sacristán Justo Sacristán que es su hermano gente del circo bueno que tiene mucho que aportar si bueno nosotros ya somos esta generación de familias y empresarios y empresarios de circo que ya pues incluso hoy en día en la función de esta tarde gente que nos ha visitado matrimonios con sus hijos y demás a la salida nos han dicho sincera y claramente estas palabras a lo largo de los años que vais pasando Paso la Manca la diferencia de año a año es brutal entonces para nosotros es un orgullo poder porque que el público te lo valore y te lo diga de esa manera para nosotros es un orgullo porque después de todo esto o sea después hasta que el circo monta y arranca el espectáculo antes de eso lleva una preparación y un trabajo que la gente no se lo puede ni llegar a imaginar nosotros este año al coincidir también con Valladolid podemos garantizar que en el último mes tanto mi hermano como yo 40 horas de sueño no hemos tenido o sea es una batalla acampal visitando festivales visitando viaje a Bélgica Inglaterra Francia Italia para ver un número otro número para poder traerlo a un sitio o a otro para hacer un espectáculo de una gran calidad cada vez cuesta mal porque siempre intentamos que el espectáculo sea superior al del año pasado superior al del año pasado llegará un momento en que no podremos conseguirlo porque ya no habrá más superior claro bueno pero esto es que es la máxima la máxima del circo es más difícil todavía si lo decimos vosotros os lo ponéis más difícil todavía ¿no? lógicamente y este año yo creo que en Salamanca se ha conseguido el espectáculo como te he dicho antes es 100% garantizado que es superior al de ningún año anterior o sea 100% garantizado y un espectáculo de dos horas y cuarto dos horas y venta aproximadamente que la gente sale súper contenta a lo largo de estos días bueno Ana no puede comparar a Ana Esther con otros años porque no estaba aquí en Salamanca pero bueno ya la primera impresión ha sido fantástica y digo que a lo largo de los próximos días aquí en la carpa de la 8 vamos a tener algunos artistas ¿no? nos vais a ir trayendo para que conozcamos un poco a la gente del tiempo sí, sí, claro lógicamente como todos los años pues cada día vendrá hoy he venido yo porque el espectáculo todavía estaba cuando hemos salido estaba en funcionamiento y para hacer la presentación de lo que traemos este año lógicamente pues me toca a mí hoy mañana vendremos con uno a un artista pasa otro y como incluso tenemos imágenes de ellos actuando pues podrán ver el valor de cada uno de ellos incluso alguno habrá que haga una pequeña exhibición aquí hay números que no se pueden como los tigres o el elefante o la lambrista que no hay sitio pero por ejemplo la chica de los fulajós los payasos el número de fuerza de mano a mano el malabarista son números que sí que podremos traer para que hagan una pincelada de su número bueno pues os iremos viendo aquí Ana Esther tú encantada yo encantadísima y además es que tienen un detalle que a mí me llama mucho la atención y es que al circo van niños y ser un niño ir al circo y ver a otro niño actuando como es Chicharrín yo quiero por favor Ramón que no sales de Chicharrín Chicharrín es mi sobrino es un niño que tiene seis años ya el año pasado actuado en pista el año pasado salía dentro del público buscaba un niño que quería participar en el espectáculo y salía en el espectáculo este año también junto a Kim León y a Sarita pues llevan prácticamente todo el guión del espectáculo también el espectáculo está enfocado a él el espectáculo en sí este año es un sueño hecho realidad empieza el espectáculo el niño participa en algunas actuaciones durante el espectáculo y lo finaliza y lo finaliza él o sea sigue siendo una pequeña gran estrella que si Dios quiere y sigue así dará muchísimo pero muchísimo que hablar fíjate si tiene seis años y ya lo conocemos del año pasado ya estuvo por aquí Chicharrín o sea que ya es un niño que ha crecido está creciendo en el marco del mundo del circo que es tan difícil y también tan apasionante Ramón muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche muchas gracias a vosotros hasta el día 21 sí hasta el día 21 con funciones todos los días a las 5.30 de la tarde y 8.30 de la tarde tenemos también como todos los años hacemos precios anticrisis lunes, martes, miércoles día del espectador los precios son los mismos desde hace seis años o sea ni con la subida del IVA ni con la subida no, nosotros el precio lo mantenemos siempre ahí incluso a través de la 8 de televisión en el centro comercial de Tomés de jueves a domingo se pueden incluso coger entradas más baratas así es, siete euros voy a recordarlo siete euros quién no puede ir al circo por siete euros claro que cuesta una entrada a través del centro comercial de Tomés conjunto con la tele 8 de Salamanca o el día de espectador en el circo que son nueve euros por dos horas y cuarto que es que no es si vas a tomar unas cañas si vas a la feria si vas a cualquier sitio con diez euros en el bolsillo no pasas dos horas y cuarto no haces nada gracias Ramón por haber venido un año más por estar aquí en Salamanca e iremos conociendo como hemos dicho a esos personajes del circo que tanto han fascinado a nuestra compañera Ana Esther y que nos van a ir fascinando poco a poco aquí en la 8 en los próximos días esperamos que tengan oportunidad de ver ese espectáculo los que ahora nos están viendo desde casa decía Ramón bueno el espectáculo del circo por supuesto tiene ese añadido que es el directo que uno ve lo que está pasando que es de verdad es poco como lo que ocurre en el teatro allí es todo de verdad porque están en directo puede ocurrir de todo aquí también aquí es todo de verdad porque estamos de cara a un público de cara a las cámaras y aquí también de vez en cuando suceden cosas bueno se nos puede desenchufar un cable pedimos mil disculpas si ha habido algún error hoy es el primer día y vamos a estar aquí nueve hasta el próximo día 16 contando lo que son las ferias y fiestas de Salamanca antes de escuchar un poquito de música antes de irnos a Ana Esther mañana vamos a tener por ejemplo alguien que has conocido este año que también te ha gustado mucho que es una acordeonista que te ha encantado una persona que me ha marcado sin duda y lo puedo decir claramente como periodista y sobre todo como persona Raúl Díaz de Dios que vendrá a hablarnos de su fuelle del charro y yo creo que merecerá mucho la pena yo creo que sí y vendrá a hacernos también una pequeña interpretación de su música de un disco que está a punto de salir de algunos proyectos que tiene en marcha bueno también vamos a tener aquí en el plató a un grupo rociero que se llama Camino de la Jolí que nos visita cada año y también son de los que se superan son como los del circo de año en año lo van haciendo todavía mejor mañana van a estar aquí también en la carpa de la 8 los hosteleros ¿verdad Ana? mañana tenemos representación de los hosteleros con Alain Saldaña representándoles y es que es muy importante conocer sobre todo los resultados que está teniendo esta feria de día también las ferias y fiestas de Salamanca y todo el mundo hostelero que principalmente es un motor importante a nivel económico en Salamanca así es mañana hablaremos también con Alain Saldaña bueno vamos a hablar de pádel que ahora parece que está muy de moda esto de jugar al pádel yo he preguntado esta tarde ya a los compañeros de deportes si hay que estar muy muy en forma y me han dicho hombre tampoco tanto Ana que puedes o sea apúntate vale mañana hablamos de pádel con Padel You que está celebrando desde hoy un importante torneo de pádel así que estarán también aquí sus representantes bueno eso y más cosas porque nos vamos a ir asomando a la nueva temporada de radio de radio hermana de la 8 de Salamanca así que bueno todo eso y mucho más será mañana hoy vamos a despedirnos con música con Niña Pastori verdad Ana que ayer en la plaza que actuó ayer en la plaza mayor de Salamanca además con un lleno impresionante pues nos vamos con Niña Pastori si te parece nos vamos con música de Niña Pastori y hay que recordar que mañana también tendremos música aquí en directo de dos grupos de heavy metal para que luego nos digan que no ofrecemos variedad bueno estarán aquí más que actuando hablando porque claro no podíamos traer todo el equipo para unas actuaciones de este tipo de rock teníamos que montar aquí un escenario tremendo pero sí, sí estarán aquí para contarnos lo que va a ser su actuación del día siguiente en Salamanca son Caos y Arete dos de los grupos que estarán también con nosotros decíamos nos vamos con Niña Pastori yo me voy también con esta niña estupenda con Ana Esther que dice no es que no solo los niños yo lo he pasado muy bien sé que es una niña claro cómo no yo soy una niña pero lo he pasado bien también como mujer y ya me cae también has tenido un debut aquí en directo Ana estupendo muchas gracias mañana nos encontramos si quieren les espero aquí en la 8 y yo estoy cerrando el programa pero es que nos queda todavía un poquito voy a darle la bienvenida en un momento a otra persona muy importante en las ferias y fiestas de Salamanca y en la programación de la 8 que es nuestro compañero del mundo taurino que es Víctor Soria él sabe todo lo que hay que saber sobre la feria taurina de Salamanca y va a ir trayendo poco a poco a muchos invitados interesantes hoy es la primera noche así que le dejamos aquí los trastos de matar y Víctor Soria en un segundo aquí sentado en este sofá gracias hasta mañana